Música Llamarás 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 y 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 en el piso y no se confiere hace mal la nube los 7 yu varejo que teman en panjarak un penambando iya 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 gandeng ghi huah sesuqlilan romadon aku tak mantur marangku rancang y cantri cantri muran por wargo meningkat penangan banjaraku kesintihan penempatan la 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 palabra de los pocoso que el mundo se enganza la imagen rasa poso la ruta en la vida y y y y y la dina amanu kudiba halai kumusia kama kudiba halai la wila minkobolikum warahmatullahi muntah tapi hewongkang borde iman diwajib kemarang sirok api posok engblan ramadhan kudiba diwajib kemarang wongwong sak durungino supaya kukabih bodoh takwa maram Allah subhanahu atak kesengkang bote liman boten sah posok merasa posok ning diwalik sing sesu ora posok atak keswong sing bodoh ora iman utoh ora percaya marang Allah subhanahu wa ta'ala mula Allah riba-ribang dikonong sabanjuri famangkana minkum maridhan awana syafan fa'iddatu min ayya min ukhur simbong menbikrah utawa loro loro banget loro banget kinek posok tambah loro kuwi oleh ora posok fa'iddatu min ayya min ukhurnim sisuk ganti naliko bubari ramadhan panjur sak panjur Allah malikah wa alaladhi wa alaladhi na yutiyatunahu fitiyatun tu'amu miskin wan kangkuni wong sing aput tenang nindak ki posok koyotini wong sepuh wong tuwong kui ramadhan jo rakwan posok kui rasah posok cukup fitiyah fitiyah kui maringi darang marang wong sing dianggap ora mampu menari tianggap ini utari mateng nyusoni pipen panah badu kuwi oleh ora posok ameriko kadang kodok terling di tonek posok asupan ngobayi dikura oleh ora posok ning fitiyah kok fitiyah nalikon pipen penangan sepapong mateng kui sangang sasi umpamu bar posok seh meteng nganti lahir nyusoni ku yuk orang sasi erong tahun bangki pancingKih sorong tahun kejabarati rebut roba apa-apa ni Mula Allah paling musok sing ngonok gunder anangin posok Wi Canzane mink perlu sing Gudura titindakkin todo mundo se encuentran los hermanos no porque no no cuando no porque se lo está y esos si empieza porque es es el trabajo de las escuelas en las grandes las casas todas sonatas tus pies las milio siempre las 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 vamos y 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 la ménica wantan monopoto ten we wantan monopoto ten mahertyoglundung keringis dulu cepat ikimawaku melepuni sentul kan tujuan kusupoyo angkawi kodenging piyayi biayi sentul lo que se cuida bien en el tiempo en el tiempo porque el tiempo no es muy fuerte si te lo que lo que quiero si te lo que quiero en el alquorran y y es lo que me dijo de de jufla es de jufla de jufla es ah wow sampai en positivo ojo en pancernando en kuhar acuara enää en jufla en 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 I just haven't think I can't go next to the local then I can. ¡Gracias! 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 y yo en el año y la y y y yo soy yo soy soy yo y yo piedadán en tus sonseñ he quedado con el y yo me voy a hacer nada y yo me voy a hacer nada y yo me voy a hacer nada y yo me voy a tomar mía de tu mano y yo yo me voy a hacer nada en la noche lo diuparaku bakal lumepuhoneng tusun sentul sitaku rakel minggat kurosotan weh oh alo ¡Vamos! ¡Gracias! 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 el el E y el y y y y afiq ansori es hampú ah dikecóloh anaknya nyambung eh Kulomaten titulina mong SM mau bonico eh seneng menopo-menopo kemahwa los los y no la los tus los el escuipos los los todos Petersburg stehen que le pume hablar ha dicho que si entasado que le puse hafiq lo No mi seitan uraduyan demit coranduile ibu idua ahí 2 me vale no es nada no es nada aallohumma fino ariyawdana waktinang ada banar entonces, me llame tengo tiempo, me llame me llame otra vez me llame otra vez ¿No? yo me llame otra vez No me llame otra vez me llame otra vez como tú le llame otra vez ¿Vale? ¿Qué es lo que? ¿No? 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 es que me voy a ver que no me voy a ver que no me voy a ver que no me voy a ver ah 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 eh bocah dro.él Clones braddad Yesa ay waren yo la gente es muy bien también a 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 y la pica en gara Tenggel metro omigia ini ademu jawa tawati gregg ya ya ini koe tunggu rumah omen a wang ojo delinke sasar kai kitab si al-qur'an kak onosa dueling pasulatan gawanan neng diwai gawanan Wisto Demi setel jen setel jenduo Panas pati de darabaka Wani nye pak Yahya ini Ayo Dorosicaki pulaturi Guantar nengki Gokokos Traba Treba Belejewa Dabawa 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 Semoga Ademez Mita Amén. 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 3 4 4 4 5 6 6 7 eluco canta ti con garamanku tarmo comique we kudu kelem diri kudo wongsi kodo sholat wongsi kodo ngaji ayo tigri kudo segar poso ben supaya raposo wais uraisok aku kisah diri de bapak Fue la hierra, cremín, ya carajo, está chupada, güey, güey. Fue la hierra, cremín, ya carajo, está chupada, güey, güey. Fue la hierra, cremín, ya carajo, está chupada, güey, güey. Fue la hierra, cremín, ya carajo, está chupada, güey, güey. Fue la hierra, cremín, ya carajo, está chupada, güey. Fue la hierra, cremín, ya carajo, está chupada, güey. Fue la hierra, cremín, ya carajo, está chupada, güey. Fue la hierra, cremín, ya carajo, está chupada, güey. Fue la hierra, cremín, ya carajo, está chupada, güey. ah mi yo ¿qué tu me lo ha dicho? ¿me lo he dicho? ¿me lo he dicho? ¿me lo he dicho? porque podría ser unlojito ¿y está de hecho? al final, lo he dicho ¿de acuerdo? ¿se que bueno y no? y ¡Suscríbete! 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 ah 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 y no puedo verlo y que tú lo que no 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 lo que ¡Suscríbete al canal! 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 y y los de las aguas del 90 este hoy cantando conmigo ya que la maca mal duela aca tu nih que yo pon ningún adunca terus se retiran dechez vamos a listo en sentul un bien que se acomete en el gabaritad seman vamos a listo 국en de agosto a la justifica la justifica la justita son 100 mica'e mujer pianto pianto nevita a mong tani salióduga lijo joroyo banen tu panenane tan sah payu larang en kan saget maka rio buru harian bukan batu alati tukang batu lasapan danno lebyton Mujud tan sabinaringan para selamat rezeki lo minte katus el ning tirto y en kong samyo dagang samyo laris en kong wongtenen putangan en galo dibun cepet dukun saori en kong samyo utang samyo sadar iling yento gadah kewajiban tanggul jawabnya mejoring Cristina de la derecha un regalo pinarangono langgan inggalo pangkat dirajati pun sepet mingga pinggang asto wong tening takmir mejid al-muqmin al-muqmin pari mosek datkuat saras imanteguh se ha ganado miembros trawaya muntun uang tenin alam padang un tenin alam dunyongko uang tenin alam ygur akhir en en saminandang grah pari ngono cepet sehat pulihkan yuswani pun sepo pari ngono panjang mur murau nanti sampun bingkas sampun binirat samyo sesanti joyo joyo ijayanti surat duro joyo ngerti lapur teneng pastu dikut ikulah diragam ¡Gracias!